Veamos lo que ha estado apestando en la taquilla. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy haremos el recuento del top 10 de peores películas del 2018 hasta ahora. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete para más gran contenido. Y haz clic en la campana para recibir notificaciones. Para esta lista, analizaremos las películas objetivamente malas lanzadas el 2018 hasta la fecha. Para ser claros, no estamos hablando de películas que decepcionaron por ser menos buenas de lo esperado. Estamos buscando lo peor de lo peor. Número 10. Winchester. Querida industria cinematográfica, por favor no desperdicien nunca el tiempo de Dame Helen Mirren, ¿de acuerdo? Su nombre nunca debe estar asociado a algo que no llega a su potencial. En la película, la célebre actriz inglesa interpreta a la heredera Sarah Winchester y cuenta la historia de su mansión, en la que se crea atormentada por las muchas vidas tomadas por las armas que llevan el nombre de su familia, Winchester. Es una premisa interesante, ¿no? Y con Jason Clarke a bordo, tenía un buen elenco. Desafortunadamente, el resultado final fue dolorosamente aburrido. Es como si los cineastas tuvieran un escenario, pero nunca hubieran encontrado una historia digna que contar. Número 9. Proud Mary. ¿Y quién eres de la mierda? Soy Mary. Esta película debería haber sido algo seguro. Con la siempre impresionante Tara J.P. Hanson en el papel de Mary Goodwin, una asesina profesional, deberíamos haber tenido la película ruda, atrevida y elegante que se prometió en el tráiler. Desafortunadamente, el producto final se siente como si los realizadores sintieran demasiada confianza en la capacidad de Hanson para llevar la película, y no pusieron ningún tipo de esfuerzo. Tom es ahora como un hermano. Sí, pero él no siempre fue. No, Oprah, él no fue. En lugar de ofrecer la intensidad que debería haber acompañado la gran trayectoria profesional de su protagonista, se desarrolla como un thriller de acción siguiendo una fórmula, sin sorpresas reales o buenas secuencias de acción. 8. I Feel Pretty En el papel, esto realmente parecía que iba a ser a la vez hilarante y fortalecedor. ¡Oh, Dios mío! ¿Ves esto? Luego llegó a los cines, y no logró alcanzar ambos objetivos. El talento cómico natural de Schumer se desperdicia por completo con una secuencia poco graciosa, mientras que el mensaje potencial de La belleza está dentro se pierde bajo una acumulación de bromas mezquinas y presencia de comercialismo. ¿Entonces, qué son tus objetivos exactamente? De trabajar aquí, como un recepcionista. Es casi como si la película no supiera lo que quería hacer, o más bien, sabía lo que quería hacer, pero tenía miedo de alienar al público al ser demasiado prudente sobre su mensaje. El resultado final es que logró muy poco. 7. The Cloverfield Paradox Bueno, esto fue sin duda un golpe maestro de marketing. Si solo la película en sí hubiera sido de un calibre similar. Un avance de esta película, gestada por largo tiempo, cayó durante el Super Bowl, anunciando de manera impactante que se lanzaría en Netflix inmediatamente luego del final del juego. Fue el lanzamiento de la película secreta más épico en la historia del cine. Desafortunadamente, también fue una gran decepción. Y el rumor que rodeaba la película solo sirvió para magnificar la decepción que sentían los fanáticos de la franquicia de Cloverfield. Un buen elenco, pero el desarrollo del personaje se sintió insuficiente, y el guión pareció elegido al azar. 6. The Outsider La carrera de Jared Leto es una verdadera montaña rusa. Desde Dallas Buyers Club hasta Suicide Squad. Desde Blade Runner 2049 hasta esta película Netflix original absurdamente equivocada. Parece que por cada película aclamada por la crítica, hay un fracaso crítico. Para ser justos con él, su actuación no tiene la culpa. La película estaba destinada a fracasar. Aunque la trama del pez fuera del agua es ciertamente clásica, la inserción de un hombre blanco en otra cultura ya no funciona. La gente está cansada de la narrativa del Salvador Blanco. Y desafortunadamente para todos los involucrados, las películas delictivas de Yakuza se han hecho antes, y han sido mucho mejores. 5. The 1517 to Paris Esta película se sintió condenada desde el momento en el que se anunció el reparto. Una historia dramática que narra la historia real del ataque terrorista a Francia en 2015, y la película es protagonizada por los héroes verdaderos. Fue una movida audaz por parte del realizador Clint Eastwood, pero no dio resultado. Solo porque un grupo de personas haya vivido una experiencia no significa que estén equipadas para recrearla en el marco del medio cinematográfico. Por supuesto, el talento no es el único culpable. El ritmo se siente muy inconsistente, y el enfoque general de la película, algo aburrido. Mi Dios es más grande que tus estadísticas, así que no me importa más lo que tienes que decir. 4. Sherlock Noms En realidad, no importa lo que digan los críticos, si una película es buena en la taquilla, es posible que tenga una secuela. Bueno, creo que es el jardín más hermoso del mundo, porque estás en él. Y así, a pesar de que los críticos y televidentes la catalogaron de mediocre, el olvidable gnomeo en Juliet recibió un seguimiento. Y es mucho peor de lo que cualquiera podría haber previsto. Teniendo en cuenta el elenco de voces que incluye a James McAvoy, Emily Blunt, Chiwetela Giofor, Mary J. Blige y Johnny Depp, es posible que esperes calidad, pero estarías equivocado. La película es una experiencia visual descuidada, sin gracia y tímida. Sherlock Holmes se merece algo mejor, y también los gnomos de jardín. 3. Death Wish Aunque la violencia sin sentido siempre ha tenido una buena acogida en la pantalla, la violencia por armas de fuego que hoy está presente en los ambientes cultural y político de Estados Unidos, puede finalmente haber comenzado a afectar el tipo de historias que podemos disfrutar. Una nueva versión de una película del 74 con el mismo nombre, Death Wish de Eli Roth sigue a un hombre blanco envejecido, interpretado por Bruce Willis, quien toma la justicia en sus propias manos, asesinando brutalmente a criminales luego de que su familia es atacada. Se juega como una sádica venganza, carece de autoconciencia, y no ofrece un contrapeso emocional para balancear la excesiva violencia. 2. Truth or Dare Truth or Dare Esta película estaba predestinada a tener éxito en la taquilla. El elenco de la película es como la lista de quién es quién de la televisión para adolescentes. Con la fama del rompecorazones Tyler Posey, junto con Lucy Hale de Pretty Little Liars en los papeles principales, estaba garantizada. Pero fue una película dolorosa, y no nos referimos al horror corporal. Touch me again and I'll break that hand. El concepto de un juego sobrenatural de Truth or Dare era una idea que tenía potencial. Pero la película no hace absolutamente nada con eso. En su lugar, recurre a los clichés de horror en todo momento y no logra asustos. Y no hay nada peor que una película de terror que no asusta. Antes de ver al número uno, aquí están algunas menciones deshonrosas. 2. 50 Shades Freed Primero tuvimos que sobrevivir al fenómeno cultural erótico de Pocahontas, que fue la tan criticada serie de novelas Fifty Shades of Grey. Y luego, nos hicieron sufrir colectivamente con las adaptaciones para cine. Aunque Fifty Shades Freed logró superar levemente a Fifty Shades Darker en Rotten Tomatoes, con un 13%, no fue exactamente un resultado brillante. People already think I got to where I am because of you. But you didn't. You got this through hard work and talent. Peter Travers de Rolling Stone le dio cero de cuatro estrellas, llamándola pura tortura. Y hablaba del buen tipo de tortura. And I... What's happening? Robbie Cullen de The Telegraph dijo que la colocación de productos de Audi era una de las actuaciones emocionalmente más detalladas. I'm a race car driver. Afortunadamente, con este lanzamiento del 2018, la franquicia parece haber terminado. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario.